Este año 2024 he sido marcada por un autor y un libro que ha tenido un impacto profundo en mi vida. Se trata de Ocahuancar el Rey, de Alfredo Oscarle Ignacio, un escritor argentino con el que hemos estado colaborando por el año en curso, 2024. Esta novela nos lleva en un viaje emocionante a través de la literatura. Desde la primera página supe que estaba ante algo especial. El escritor me ponía ante nuevas ideas y perspectivas para explorar como él. Este libro me ha hecho ver el mundo de una manera diferente, con nuevas ideas y perspectivas que han enriquecido mi vida actual. Alfredo narra personajes que han quedado conmigo después de leer el libro y que me han inspirado a hacer colaboraciones con otras personas. Me ha inspirado a ser una mejor persona. Cada vez que me encuentro en situaciones difíciles, El legado de Ocahuancar, el recuerdo de este personaje, me hace tomar nuevas fuerzas. Ojalá que este video inspire a otros lectores para que busquen esta novela en Amazon.com y se sientan tan inspirados como yo para hacer cambios positivos. Ocahuancar, el rey, es un libro que ha cambiado mi año de manera profunda. Espero que al escuchar este video te puedas sentir inspirado a leer este libro. Lo puedes encontrar, como te dije, en Amazon.com Puedes descubrir ideas y personajes. Espero que estos personajes te acompañen en su camino, como a mí. Recuerda, puedes encontrar el libro en Amazon.com y disfrutar de esta increíble historia. Yo quiero leer unas palabras de Alfredo que están al final de esta novela. Estas palabras fueron escritas el 6 de enero de 2020 y dice Tengo una gran satisfacción de haber culminado con la narración de esta novela. Cada día que pasa me veo con un mayor compromiso en relatar ficciones que se desarrollan en un concepto histórico, lo que me impuso a realizar una breve investigación sobre lo que ocurría en esos lugares. En principio, extraños y lejanos. Pero hoy, con la ventaja de tener mucha información en las redes sociales. Valoro enormemente ese gran archivo de documentales y programas periodísticos subidos a YouTube que son una gran fuente de aprendizaje y de cultura. Para aquellos que no vivieron ciertas épocas. Lo que en otros tiempos implicaba internarse en una biblioteca o en el Archivo General de la Nación consultando diarios y libros que contuvieran la información necesaria para hacer referencia en la historia de ficción. Hoy está al alcance del público en general y, en este caso, a mi alcance como escritor. Escribir una historia como la de Aldous y Ocahuanca fue un gran desafío. Más aún, cuando sin darme cuenta del esquema de la historia que había diafragmado, de a poco se fue corriendo de ese eje y lo que fue surgiendo fue mucho mejor de lo que había imaginado. En principio, la idea era relatar la historia de un joven afroamericano que sufría discriminación por su condición y la inspiración que le transmitía Ocahuanca para modificar sus actos. Tenía que ver más con superarse a sí mismo pero permaneciendo en un mismo estatus. De ser un joven vilipendiado, despreciado y castigado pasaría a ser un filósofo y herrero con poderes sobrenaturales que no dejaría de pertenecer a su clase social. Con el correr de los capítulos fue germinando en mí la idea de que la superación personal fuera todavía mayor y sobrepasar esa situación por lo que Aldous tenía que convertirse en un referente de las futuras generaciones. Fue así que en algún momento del relato Aldous no tuvo la necesidad de leer toda la historia y buscar en ese misterioso libro que hablaba de Ocahuanca y cómo se relacionaba con su historia. De por sí, a nivel inconsciente fueron apareciendo las imágenes que si bien no son lineales ya que Ocahuanca tenía otra forma más contundente de resolver ciertas cuestiones desde la aplicación de la relación cuerpo-mente. Aldous fue canalizando esas acciones, modificando actitudes y utilizando su inteligencia mucho más que sus emociones extremas. Lo que prima en estos tiempos y que no se debe perder es la habilidad para resolver cuestiones que pueden parecer difíciles y que no poseen solución y que tienen esa vuelta de rosca y que hace que aquello que parecía ser una condena, un callejón sin salida o estar atrapado en un laberinto se puede resolver. Aldous es un personaje muy querido por mí ya que en la evolución de mis creaciones anteriores es el que más lejos llegó desde su paz interior desde el desarrollo de sus capacidades pasando por su crecimiento económico que también es importante en el mundo que vivimos y finalmente llegando al reconocimiento personal y social. puedo afirmar que mi propia creación termina siendo un gran referente para mí. Para finalizar como siempre comento la tapa diseño interior registro legal maquetado y todo lo referente a este libro está realizado por Alfredo Oscar le nace a las claras surge en la tapa el hombre atrapado y sumiso y el otro con una actitud un poco más enérgica mediante la cual finalmente Aldous rompe las cadenas que lo atan a ese pasado tan doloroso y puede tener ese avance exponencial poco frecuente. Si tomara a Ocahuanca el rey como metáfora considero que es una hermosa historia de lo que significa por un lado Ocahuanca ese herrero implacable y sabio hechicero que deja su alma en pos de un ideal y por otra parte el deseo de Aldous de salir de la miseria humana en la que está sumergido y rodeado y el deseo de ser libre no solo por la declaración de un gobierno realizada en el siglo XIX sino que además por medio de su propia declaración decir sentir y hacer ejercer ese derecho a ser libre y cumplir sus sueños ese fue el deseo de Ocahuanca y de Aldous los grandes protagonistas de esta apasionante historia con su grito de guerra que en idioma Zulu significa a matar o morir a matar o morir muchas gracias Alfredo Oscar La Ignacia escritor periodista y guionista argentino con el que me ha super motivado haber trabajado este año con él y tener este maravilloso libro que vuelvo a decir recomiendo a todos lo pueden comprar en Amazon.com yo estoy utilizando Big Book Teleprompter para comunicarme con mi audiencia espero te motiven mis palabras para que compres este libro Amazon.com está en tres días te lo llevan a tu casa si lo quieres en 24 horas te lo llevan en 24 horas los servicios en Amazon son muy rápidos en Estados Unidos mucho más el libro está escrito en español para las personas que quieran leer recuerden leyendo no solo nos preparamos sino que ayudamos a nuestro cerebro a pensar algo que pocas personas hacen últimamente gracias de nuevo patio con Núrca Calero Layón es el nombre de mi canal en YouTube te invito a que te suscribas y que no te pierdas nuestro contenido en esa plataforma gracias gracias ¡Gracias!